La jefa de gobierno electa, Claudia Seinbaum, aseguró que una vez que entre en funciones, de encontrar irregularidades durante la transición dará vista a las instancias de fiscalización y control para su investigación. No obstante, en conferencia de prensa, luego de su reunión con el embajador de la India en México, Mucteskumar Pardesi, la mandataria electa dejó en claro que el poder ejecutivo no puede dedicarse a perseguir a exfuncionarios de otras administraciones. Cuando lleguemos al gobierno en la propia entrega-recepción, si se encuentran irregularidades, pasarán a las instancias correspondientes, esa es la posición que hemos tomado nosotros. Coincido plenamente con el presidente electo en el sentido de que no se puede dedicar el futuro gobierno nacional ni el de la ciudad a perseguir, esa no es la función del ejecutivo. Te recomendamos, ¿hay plagio en el nuevo logotipo de la CDMX? Esto es lo que se sabe sin embargo, manifestó que el tema central es sacar adelante al país y a la ciudad, por lo que no estarán persiguiendo a exfuncionarios. Hay tanto problemas en a nivel nacional, y en la ciudad que evidentemente el tema central es sacar adelante al país y a la ciudad, no nos vamos a dedicar a eso, perseguir a exfuncionarios, pero habrá instancias correspondientes que en la entrega-recepción si se encuentra alguna anomalía ya la revisarán. Gracias por ver el video.